¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! Hoy traigo buenas noticias para los usuarios de Xbox One y PS4. Y es que, atentos amigos, el nuevo Battle Royale de HeRez Studios da el pistoletazo de salida a su nueva fase de prueba en consolas tras su lanzamiento en acceso a anticipado en Steam. HeRez Studios, creadores del nuevo Battle Royale de corte Free2Pray Real Royale, sigue trabajando para lanzar el título en consolas, es decir, PS4 y Xbox One. Tras el lanzamiento de su versión en acceso anticipado en Steam el pasado verano, tanto es así que a partir de hoy mismo, martes 22 de febrero, todos los usuarios de consolas podrán disfrutar de esta nueva apuesta en el género de moda título que ya aterrizó en PS4 y Xbox One en forma de beta cerrada. Amintado en el rico universo de Paradise, Real Royale apuesta por las reglas más básicas y extendidas del género, es decir, hasta 100 jugadores por partida, en el que solo puede quedar uno, un mapa de generosas dimensiones que irá estrechando el cerco a medida que pasen los minutos y la necesidad de recoger armas y otros objetos para afrontar, con más garantías los encontronazos con otros jugadores. Precisamente, si hay algo de lo que puede presumir Real Royale, es un vasto universo a su disposición en forma de personajes o campeones, poderes mágicos, armas únicas y todo el lore de Paradigms. A todo ello debemos añadir la promesa por parte de sus responsables de ir actualizando el título con constantes actualizaciones de contenido para tratar de convencer a jugadores de los dos gigantes del género como son Fortnite y Pug. Sinceramente, este juego tiene muy buena pinta. La verdad es que si os mola este tipo de juegos, este os aseguro que os va a gustar muchísimo. Y por otra parte tenemos el Hitman 2, Festival de la Nieve. La verdad que es un DLC que puedes jugar totalmente gratis, ¿vale? Ya seas usuario de PS4 y Xbox One. Para descargar estos dos títulos es muy sencillo, amigos. Lo único que tenéis que ir es a la A Store. Por ejemplo, si tenéis la PS4, a la A Store de PS4, ponéis el título en el buscador y os aparecerá y os lo podéis descargar. Y lo mismo para los usuarios de Xbox One. Y es que, amigos, seamos sinceros, y es que lo gratis mola y mucho. Sinceramente, la verdad es que mola aunque pongan estas cosas para que la gente pueda probarlos sin necesidad de tener que gastar nada de dinero. Y la verdad es que así da gusto probar las cosas. Realmente tienen muy buena pinta. La verdad es que tanto el Hitman, el DLC de Hitman 2, Festival de la Nieve. He visto Gameplay y la verdad es que pinta muy, pero que muy bien, amigos. Y luego el tema del Real Royale, pues también, sinceramente, pinta muy guapo. Lo único que veo malo para este título es que le va a costar, ¿no? Le va a costar el tema de hacerse paso entre, sobre todo, entre Fortnite, que es a día de hoy a lo que juega muchísima, muchísima gente. Y entonces, pero bueno, de todas formas, amigos, os aconsejo que sí, que Fortnite está bien y eso. Pero que, bueno, que no quita para que podáis probar otros títulos de juegos, como es este, por ejemplo, Real Royale, que también tiene muy buena pinta, amigos. Y es que realmente siempre, 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 siempre jugar a lo mismo, pues puede llegar un momento que te canses, ¿no?, del título porque al final lo saturas. Entonces, de vez en cuando, ¿vale?, pues no viene mal probar otros juegos, otros títulos y que realmente quizás os sorprendan y os gusten. Ese, sinceramente, es mi humilde consejo que os doy, ¿vale? Así que nada, amigos, lo dicho, ir corriendo a descargar estos dos títulos totalmente gratis para los usuarios de PS4 y Xbox One. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Dejadme en los comentarios si os lo vais a descargar. Y nada, lo dicho, lo de siempre, dale like, compartir y ahí vamos a viciarnos, amigos, porque lo dicho, lo gratis mola, ¿verdad? Y es que, joder, ya podría ser todo gratis. Así que, pues sobre todo para empezar, el online. El online, dejar las compañías ya de cobrar a los usuarios por el puto online y dejarlo gratis ya de una puñetera vez que ya está bien de robar a los usuarios. Creo que el online debería ser gratis para todo el mundo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Dale like, compartir y, como dirían los fanboys de Sony ATT, venga todos juntos. Tete, tete, eres un hater. Hater. Tete, tete, eres un puto hater. Adiós. Adiós.